Esta es la extraña historia de amor de la que todo el mundo habló. Nadie lo pudo probar y sus protagonistas lo negaron sistemáticamente. Pero hoy te vamos a mostrar las pruebas que lo confirman. El culebrón entre Fedeval y Laurita Fernández arranca allá por mayo del año pasado, cuando se filtra este chat entre Carmen Cito y Flor de la B. Me dijo Laura, decile que pienso en él. ¿En serio? Cuando vio la foto. Yes. No solo fue el comienzo de la historia con la bailarina, también fue el punto de quiebre del noviazgo entre Fedeval y Barbie Vélez, con todo el escándalo y las denuncias por violencia que todavía retumban mediáticamente. Tras este escándalo, el primer lugar donde Fede se confesó fue en una larga charla con Los Ángeles de la Mañana. Barbie Vélez señaló que Laurita era la tercera en discordia entre ella y su novio, Fedeval, y que por ese motivo se separaron. Barbie dijo que se separó de vos, Federico, porque ustedes dos eran amantes, que descubrió una infidelidad. ¿Ustedes dos? Vos y Laurita, sí. La onda expansiva de este escándalo provocó heridas de un lado y del otro, porque en ese momento, Laurita Fernández todavía estaba de novia con Federico Jope, a pesar de los rumores de infidelidades cruzadas y las idas y venidas que habían tenido como pareja. Yo a Laura y a Federico le pido disculpas desde el lado en que toda esta montaña, este alud que se generó con la separación de Barbie mía, si trajo problemas a su relación como de público conocimiento, yo la verdad que pido disculpas. El noviazgo entre Fede Jope y Laurita había llegado a un punto de no retorno. Finalmente, ambos anunciaron la ruptura durante un programa de Bailando por un Sueño. Y Laurita Fernández, que este fin de semana ha confirmado... Epa, que ha terminado la relación. Ah, se terminó la relación. No, no sabía. El silencio y los grillos que canta. Sí, grik. No se sabe. Ah, es unilateral el tema. Bailando por un Sueño se convirtió en un tribunal oral, donde en cada gala se debatía sobre el supuesto romance entre Fede Ball y Laurita Fernández. No, no, no. Yo quiero decirles... No ocurré yo hace un año atrás en este es el show. Dije estos dos chicos, Laurita Fernández, te lo dije a vos. Vas a ver que antes de fin de año vas a estar con vos. El hombre, mirando a los ojos, sin transpirar, ¿el hombre alguna vez le dio un beso en la boca a Laura Fernández? Sí, claro. Desde que empezaron los rumores de noviazgo, los protagonistas de este culebrón hicieron todos los esfuerzos posibles para negar la relación. Pero en el camino fueron dejando una prueba detrás de la otra, para regocijo de todo el periodismo. Con el final de Bailando y el comienzo de la temporada estival, comenzaron los viajes furtivos de Laurita a Córdoba y las escapadas de Fede a Buenos Aires. El Año Nuevo lo pasaron juntos, y ella quedó escrachada cuando en el saludo final de la obra Sálvese quien pueda, lo aplaudía de pie, le arrojaba besitos con las manos y le gritaba te amo. Muchas veces estuvieron al borde del blanqueo, sin embargo no llegaron a confirmar el noviazgo a boca de jarro. En medio de ese coqueteo entre lo digo y me lo callo, Fede Bal no pudo aguantarse las ganas y en una especie de blanqueo amarillento confesó que le pasaban cosas con Laurita. Fede, ¿ama a Laurita? Ahora es consigno de pregunta. Tengo muchísimas sensaciones y sentimientos por Laura, pero no sé si amar es la palabra, me parece que me pasan muchas cosas con Laura, me la quiero con el alma y muchas cosas. ¿Te gustaría ser pareja de Laura, Fede? Bueno. ¿Sos que es la Laura en el baile, no? No, pareja sentimental. Es mi pareja. No, no, pareja sentimental, te pregunto. ¿Sentimental? Sí. ¿Te gustaría? No, no, no sé, nunca probamos, no sé, la verdad, no. Es que incómodo esta palabra. Pero este juego del gato y el ratón hoy llega a su fin. Este culebrón del que habló todo el mundo y nadie lo pudo probar, se termina acá. Hoy, en exclusivo, te vamos a mostrar las pruebas que confirman el noviazgo de Fede Bal y Laurita Fernández.